La casa de los encuentros La novela habla de la historia de dos hermanos en la época stalinista, terminan en un gular. Es una novela dura, no cuenta, claro, precisamente alegrías, pero está muy bien escrita, los personajes son muy potentes y el narrador en primera persona le da bastante fuerza. Es una novela que a mí me gustó mucho en su momento y que os aconsejo. Es verdad que no la aconsejo en caso de que estemos de bajón o que necesitemos una lectura ligerita. Esto no es ligerito, pero es un novelón, al menos a mí me pareció. Esta semana, si venís a la librería a por este libro, ya sabéis que tenéis un cafetito gratis. Venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.